Desde la luz de Dios que yo soy, desde el amor de Dios que yo soy, desde el poder de Dios que yo soy, desde el corazón de Dios que yo soy, yo decreto, yo habito en medio de la abundancia infinita, la abundancia de Dios es mi fuente infinita, el río de la vida nunca deja de fluir, fluye a través de mí en una lujosa expresión, todo lo bueno viene a mí a través de caminos inesperados, y Dios trabaja en una miriada de formas para bendecirme. Ahora abro mi mente para recibir mi bien. Nada es demasiado bueno para no ser verdad. Nada es demasiado maravilloso para que no suceda. Con Dios como mi fuente, nada me falta. No estoy agobiada por pensamientos del pasado o del futuro. Uno se ha ido. El otro todavía está por venir. Por el poder de mi creencia, junto con mis acciones audaces y decididas y mi profunda relación con Dios, mi futuro es creado y mi abundancia se manifiesta. Pido y acepto que yo sea inspirada en este y cada momento en la verdad superior. Mi mente está en silencio. A partir de este día y en adelante, doy libremente y sin temor a la vida, y la vida me da de nuevo a mí con magnífico aumento. Las bendiciones vienen en formas esperadas e inesperadas. Dios provee para mí en formas maravillosas. Hecho está y estoy agradecida. Y creo que así es.